Saludos y bienvenidos a Numismática Digital. El día de hoy les voy a mostrar este billete del año 1978. Esta curiosa pieza está fabricada por la compañía American Bank Note. Su denominación es de 10 mil pesos, la más alta de ese periodo. Es por eso que su tiraje fue muy bajo y es difícil encontrarlo en buenas condiciones. Esta pieza es de la serie CCL y como observamos el consecutivo es muy bajo, A0044481. La fecha de impresión es 18 de enero de 1978. En el anverso tiene el busto de Matías Romero, originario de Oaxaca, quien fue secretario de Hacienda en los gobiernos de Benito Juárez y Porfirio Díaz, también embajador de México en los Estados Unidos. La leyenda bajo Banco de México, S.A. En esta época los billetes eran como documentos, ya que se incluía la leyenda pagará 10 mil pesos a la vista del portador, algo así como un cheque, que emitía una institución privada. En el reverso, observamos ese tono verde característico de los dólares, que nos recuerda dónde se fabricó este billete. Y apreciamos la grandeza de la Plaza de la Constitución de México, o como tradicionalmente se conoce, el Zócalo. Es una de las plazas más grandes de los países de habla hispana, y al fondo, palacio de gobierno. Esta imagen es como era a inicios del siglo XX. Actualmente están desmonetizados, por pertenecer a la unidad monetaria vigente hasta el 31 de diciembre de 1992. Eso significa que ya no son válidos para realizar transacciones, por carácter de poder liberatorio. Además, cabe destacar que es la última serie de billetes que no son canjeables por su equivalente denominación en oro y plata. Es uno de los billetes más escasos en la historia, debido a su alta denominación, poco accesible para la mayoría de la población. Todos los billetes de esta familia miden 67 por 157 milímetros. Dimensiones de billetes, que en México fueron conservadas durante mucho tiempo, y está impreso en papel algodón. El precio de este billete en el mercado varía dependiendo de su estado de conservación. Algunos están entre 1.200 pesos. Sin más, muchas gracias por su atención. Y recuerden suscribirse. Y si les pareció interesante este video, dejen un like, algún comentario, y díganos qué opinan de esta pieza. Saludos y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!